ya estamos por acá en el niagara fall o sea la cascada del niagara o niagara como sea que se diga no estoy segura pero entramos a comer como ya vieron en el clip anterior porque estamos esperando a que den las 2 de la tarde para poder ir al hotel a dejar las maletas ya que son las 1 todavía así que estamos listando no y creo que vamos a ir a ver algunas tiendas a lo que nos dan las dos para luego ir a ver las cataratas y de ahí a ver qué más se puede hacer y también a ver qué vamos a hacer para mañana otra cosita que quiere aclarar dije que eran tres días pero son como dos días y una noche o sea hoy y mañana ya en la noche como a las 12 nos vamos así que espero que disfruten este pequeño tour de este viaje que estamos haciendo bueno chicas entramos al target para buscar un cochecito para keniel porque no trajimos el grande de nosotros y él ya mismo se duerme y aparte unas sandalias y algunas cositas que se me olvidó traer así que acompáñenme que se va a vernos la gente se va a vernos y la gente se va a vernos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!